Y la Comisión de Gobiernos Autónomos conoció las objeciones, el Ejecutivo, al proyecto de ley de identidad aprobado por el Legislativo. El presidente Rafael Correa planteó cambios a 61 artículos de los 113 que contiene la propuesta. El mandatario sugirió precisar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y la adopción un acto para parejas de distinto sexo. Al respecto, algunos de los miembros de la Comisión coincidieron en que la carta magna está sobre cualquier disposición legal. Los legisladores deberán realizar un informe señalando si se allanan a las objeciones del Ejecutivo.